ZOMBIE APOCALYPSE Así que vamos a hacer un ligero corte y entramos aquí en Master Bueno, aquí estamos Y paso a decirles ahora mismo Voy a ser total y absolutamente sincero con ustedes Una sola vez edité con este editor Y no es esa edición que ustedes ven ahí Sino fue una edición que ya borré obviamente Y no lo suelo usar No lo suelo usar porque No hago videos tan editados, ¿no? Ustedes lo pueden ver, si son seguidores Pues sabrán que no hago videos tan editados Decirles que este, si no es el mejor editor de fotos Para teléfonos móviles que hay Pega en el palo En un momento había bajado mucho lo que vendría a ser El target, por así decirlo De la aplicación Porque antes era totalmente gratuita Y pasaron a poner una versión premium Que con la versión gratuita teníamos un límite De tiempo para editar y marca de agua y tal Lo que yo les voy a dejar aquí ahora O sea, como les digo, no lo uso yo para editar Pero ¿por qué se los dejo? Pues porque tengo la versión premium Y tenía ganas de dejarles una APK Para que lo descarguen Como pueden ver, cuando entran aquí Acerca de mi cuenta nos dice que tenemos una cuenta promocional Eso es lo que de ahí no vamos a tener que tocar nada Y acerca de KineMaster Podemos ver que tenemos en Shine Ahí lo tienen Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos los ajustes y tal No voy a hacer una gran review de esto Porque como les digo, la verdad que yo no lo uso Aquí ustedes pueden toquetear Todo lo que les apacigüe Todo lo que les apetezca Perdón Entonces, ¿qué tenemos aquí? Como pueden ver, si entramos a la tienda Vamos a tener En la tienda de recursos Y vamos a tratar de ver aquí Por ejemplo A ver alguna que Que me llame la atención Como podemos ver aquí tenemos este efecto Que vaya a salvar Dios de qué es Si le damos play se reproduciría, ¿no? Ah, nos lo ponen grande y nos No sé Ah, nos pone ese efecto, ¿no? Obviamente Estamos hablando del efecto de agua No de la chica esa ahí Sino que ese efecto que hace el agua Nos lo pondría Al vídeo que nosotros estamos editando Entonces, como podemos ver Y podemos leer ahí Este es un efecto premium De los que te cobrarían dinero por tenerlo Y nosotros le damos a descargar Y no va a tener problema Instala el efecto O sea que van a poder si quieren descargarse Toda la tienda Luego, con respecto al editor en sí Yo voy a usar esta edición Le voy a dar aquí a reeditar Falta el archivo Ay, ¿por qué lo borré? Soy súper inteligente Sí, claramente no va a servir esto A ver Vamos a darle para atrás Y vamos a hacer un ligero cortecito Mientras voy a buscar el vídeo original de esto Miren, aquí hay algo que Que yo le veo tal vez un poquito pega, ¿no? Que de pronto Ustedes ya saben que yo Mis vídeos los grabo con Viva Video No, perdón Con Du Recorder Y Du Recorder Que grababa 1900 O sea, es un poco más De lo que vendría a ser 1080 O sea, grababa bastante bien Porque grababa en 60 FPS, ¿no? Y aquí no nos permite Esa resolución para editar Por alguna extraña razón Dice que el dispositivo no puede Pero es raro Porque Viva Video De pronto sí me deja editar en esa resolución Lo malo no sería eso Lo malo sería que nos hace una copia Entonces si por ahí estamos un poco jugados Con el espacio Tendríamos el vídeo que nosotros grabamos La copia que acabamos de hacer Más el mismo vídeo que nos va a escupir editado, ¿no? Entonces le vamos a dar aquí A siguiente, siguiente, siguiente Y voy a poner la música y tal Y como pueden ver Es un editor muy al estilo PC, ¿no? O sea, tenemos la verdad Muchas cosas para hacer Vamos a esperar que termine ahí De importarse el vídeo Y como les digo No les voy a mostrar todo lo que se puede hacer Con el editor Simplemente vamos a dar un leve repaso, ¿no? Entonces en el navegador de medios ¿No? Podemos tocar Y ahí nos llevaría A nuestra galería Por así decirlo Y ahí podemos agregar más vídeos y tal Si tocamos aquí Pues podríamos agregar vídeos que grabemos O la videocámara ¿No? En la capa tenemos La posibilidad también de agregar Más vídeos Tenemos la posibilidad de agregar efectos Y voy a usar el pincel Aquí tenemos la posibilidad De agregar más vídeos Tenemos aquí la posibilidad De agregar efectos, ¿no? Tenemos aquí estos Para agregar iconos Y todas esas cosas que cerramos Podemos agregar texto Y aquí tenemos la posibilidad De dibujar sobre el vídeo, ¿no? Cabe destacar que en esta parte En la que podemos pegar emojis Y todas estas cosas Como pueden ver Nosotros te elegimos uno Y en cualquier otro editor Simplemente tendríamos Esto pegado, ¿no? De primera podemos moverlo Y eso está genial Fuera de eso Como pueden ver Tenemos la entrada ¿No? Podemos elegir Como es que aparece Este... Este... Como sería Este icono Que no estamos poniendo Este emoji O lo que sea Que pongamos ahí ¿No? Como pueden ver Este... Tiene como bastantes Cosillas que se pueden hacer ¿No? Para la inclusión del emoji La verdad que está bastante completo Tenemos aquí Un montón La verdad Tenemos un montón Y podemos conseguir Incluso más Aquí le damos Para atrás En la parte de la capa Tenemos el texto Y en realidad Como les digo Es todo muy intuitivo Aquí podemos agregar Y poner música Que nosotros querramos Incluso podemos tener Los recursos de sonido Podemos crear nosotros Un ritmo así Bastante básico Aquí en la sección Esta Nosotros tocaríamos ¿No? Ahí le daríamos A iniciar Y empezaría a correr El vídeo Y nosotros Podríamos sobre comentarlo ¿No? La verdad que eso Está bastante bien También ¿No? Para Si queremos comentar Un vídeo así Por encima Y como ven Ya se Incluyó La voz Le damos Atrás Y No hay mucho más La verdad que decir De ahí Aquí tenemos La tienda Y tal Aquí tenemos La sección De compartir Esto vendría a ser Alguna especie De control Z Nos borraría Lo último Que hicimos Esta sección De aquí Podemos controlar Bastantes cosas Sobre el audio El vídeo Y la edición En sí Y poco más La verdad Con este último Y llevamos para atrás Entonces una vez Que terminemos de editar Y hagamos todo Lo que se nos ocurra Con el vídeo Que como les digo Son muchas cosas Las que se pueden hacer Directamente Apretamos este Y el vídeo Nos queda grabado En la galería Del Canemaster ¿No? Como lo tenemos aquí Luego si nosotros Queremos Llevarlo A alguna plataforma Subirlo O directamente Guardarlo en el móvil La verdad que no vale la pena Guardarlo en el móvil Si no directamente Lo subimos Si total ya está Editado Lo tocaríamos Y aquí pondríamos Compartir Y lo compartiríamos Por ejemplo En YouTube O lo guardaríamos En la galería O donde nos parezca Siempre teniéndolo Siempre teniéndolo aquí Como lo que tenemos Es una especie De backup Todavía no está Totalmente editado Por así decirlo No está escupido No está renderizado Nos ocupa menos espacio Entonces como les digo Directamente Pueden guardarlo aquí Aquí pues le dan Podemos duplicar el proyecto Y aquí pues le damos A eliminar Y lo borramos Otra cosa que decirles También Que si le damos aquí Y apretamos en vacío Está muy bueno Porque arrancamos Un vídeo de cero Entonces por ahí está bastante bueno Si ustedes tienen Que comentar algo Y o quieren hacer Una de esas Esos que estaba de moda Hace un tiempo atrás Y ahora ya no tanto Que el Drag My Life ¿No? Pueden directamente Como ven Es un vídeo Con una pantalla negra Rectangular Y ustedes ahí dentro Montan todo lo que quieren La verdad que eso está Bastante bueno Así que bueno Un poco más que decir Como ya saben Les estaré dejando El link De descarga De la APK ¿No? De la versión Premium Que como ven No la dice aquí En ningún sitio No es como Viva Video Que nos dice Premium Al costado Pero si es la Premium No podemos descargar Y editaríamos Sin marca de agua Y sin límite de tiempo Así que listo Poco más que decir Sobre esta aplicación Espero que les sirva Un saludito Y los dejo en el parla ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!